¡Suscríbete al canal! Lo hacemos, nos activamos los mods Es un poco trampiña, ¿no? Me da igual Vamos a hacerlo Vale, supuestamente me falta Compost, me lo dijo un chico Supuestamente falta Compost Epa ¿Cuál es Compost? Pero si Compost lo he cogido ya ¿No? ¿No lo he cogido nunca? Compost Blue Blue Candle Aunque esto no sé si cuenta, ¿eh? Para el logro Blue Candle y Glyph 1.001% Vale, let's go Exit game Gracias al que me dijo Cuáles son los objetos que me faltan De verdad, muchas gracias Un fuerte abrazo Esto ha sido un poquito trampiña, ¿vale? Esto ha sido un poquito trampiña No nos vamos a engañar 1.001% Pero Puestos a jugar Y jugar Y jugar Y jugar Hasta que salgan los objetos Pues lo amañamos un poquito Con el Infedit Y ya está Que no es ningún logro De pasarnos nada No es un logro de matar A X bicho En menos de X minuto Nah Es simplemente De coger los objetos Que nos faltaban Que eran compost Que ni sabía que me faltaba compost Porque me ha salido un montón de veces Y siempre he dicho Basura No me gusta ese ítem Glyph of Balance Creo que nunca me había salido Y... ¿Cuál era el otro? La Blue Candle La desbloqueamos hace poco Y tampoco la había cogido nunca No sé ni qué hace Vale, esos tres ítems Así que nada Mira, tenemos el 1.001% Y ya está Me siento contento Eh... Hacemos una daily, ¿no? Espérate Vamos a quitarnos Esto Otra vez Y vamos a hacer una daily Ah, no Que ya la hice La hice esta mañana Vale, pues hagamos una cosa Y es activarnos todo No, edit, no No te rompas, por favor Vale Y hacemos una run Con Munitus Que está bastante guapo Vale, activamos todo Y hacemos una run Perfecto Eh... ¿Cómo me quito? Ah, ok Un momento Opciones Extra HUD Off ¿Cómo se quitaba el tiempo de arriba? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien me puede ayudar? Ese tiempo yo lo había quitado de alguna manera Pero no recuerdo ya cómo, tío ¿Por qué no se va a abrir el menú? Un momento Vamos a reiniciar el juego Es que el tiempo que va arriba El tiempo que va arriba Se quitaba de alguna manera Creo que era con el mod config menú Pero no recuerdo cuál era el botón F1, ¿no? O sea Tarda un poco, ¿eh? Ah, no Cuño, me he abierto ya Puta madre Continuo Vale Vale Fiend Folly es extra compatible Con los modos de retribución Y los modos de retribución Check it out Es que estoy convencido Que era Cool Menú palet Es que no sé No sé cómo se quitaba el El tiempo De arriba Da igual Let's go ¿Os acordáis de Munitus, no? Que si limpias las habitaciones rápido Te da buenas recompensas Munitus mola, tío Munitus MVP Y si conseguimos un buen objeto de inicio Para limpiar las habitaciones rápido Es Jesucristo Este personaje ¡Quita coño, pesao! Vale Gracias Dios, se la gué un montón Cuando pulso el tap The mind me pone Cerdete, tío Uh, qué guapa esta habitación ¿Estos qué hacen? Coño Little Brimstone Porque cuando pulso el tabulador Se laguea el juego Que flipas, tío Misterios, ¿no? Misterios 80% Moríte, pelotudo Bien Uf, cuánto dinero Venga, va Me ha arriesgado Y hemos ganado Me gusta, tío Me gusta Me gusta arriesgarme Como las criptomonedas Que he estado comprando Todos estos días Estoy invirtiendo un montón En criptos, chavales Pero un montón, eh Estoy moviendo mucho Mi dinero, tío Muchísimo En inversiones Voy a dedicarme a ello En un futuro, posiblemente Hostia, pero ¿También no todos los Bichillos que tengo a mi lado? ¿Todos los bichillos Que tenía al lado? Vale Vamos a llevarnos esto A ver si podemos ir a por Forgotten Y... No voy a llevarme nada más Yo creo Bueno, la bomba Vale, vámonos No me están tocando Habitaciones fáciles Para limpiarlas rápido Habitaciones grandes Con poco daño Además Uf Pero que si me sueltan Así el dinero Te lo juro Que me pone Cerro Ahí, ahí Quemaos Quemaos Perfecto Vale, voy a poner Una bomba aquí Porque es súper secreta Y será Uh Pinky Eye Un montón de dinero ¿Hay máquina de donación De sangre? No, pero tenemos Eh... Pero claro Tengo daño Para hacerme la habitación Del ángel Perdón Me acabo de pinchar Con la de fuera Y la de fuera No cuenta, ¿sabes? Vale Vamos a coger Los corazoncitos De abajo Estoy jodido Un poco, ¿no? En cuanto a vida Pero en la tienda Había un corazón azul Si no me equivoco También había Una maquinilla Que si las cosas Se ponen feas Me las podría llevar Ah, que ya me he curado Vale Hostia, pero Tengo que hacer esto Cada... Hostia Con cada pinchazo Tengo que volver aquí You feel blessed Hombre, puedo tener la suerte De que me salga De que me salgan De que me salgan Los siete corazones azules Vamos a matar al boss Primero, tío Que igual me suelta Un health up Y lo agradecemos Vale Rackman Gracias Un boss fácil Pinky shots Gracias Pinky shots Voy a tomar distancia Hijo de puta Es que ataca Súper lento El munitus De los huevos Vale Que sí Que tiene aliados Lo que tú quieras Pero Grande Es el Little Brimstone Bien Un vida hacia arriba Eso se agradece un montón Pues creo que me va a llevar A... Me va a llevar a Los Ángeles Para buscar pactos ¿Hay alguna mitad? Sí Vale Y me va a llevar La maquinilla ¿Es mucho mejor Que el Ilmonstro? Sí Me va a llevar La maquinilla Seis minutos En el primer piso Vale Deja su ahí Vamos a coger Dos corazones más Vamos a entrar En la sala secreta Porque puede que haya algo Algo guay Vale Uff Estas arañitas Me van a ayudar Muchísimo Estas arañas Me van a ayudar Un montón Contra el ángel Porque como veis Ataco lentísimo Pero bueno Full min max ¿No? Este piso Lo que no entiendo Es porque cuando puse El tabulador Se me ralentiza El juego ¿Veis? Se ralentiza Una puta barbaridad Me gusta ese Ese keeper Bueno El shopkeeper De cuando le pega Suelta arañitas Me mola un montón Como le ha bajado La vida ¿Has visto? Pinchate Pinchate Pelotudo Mátate tú solito Mátate tú solo Vale ¿Qué viene ahora? Gabriel No Está bugueado ¿No? Creo que está bugueado La putada es que Si voy a por ángeles No voy a poder coger El trozo De fotografía Que me falta Porque uno de los trozos Lo sueltan El demonio Otro lo suelta El bichillo El que tienes que darle Corazones de alma Y el otro no me acuerdo Mierda monedas Tío A ver Puedo hacer el ángel Creo que no vale la pena Ser el ángel Nada Me voy con media llave Me voy solo con media llave Es que no tengo daño Para matar al ángel Tío Me llevo esto Y Me voy a meter tres moneditas Y ya estaría A ver Me llevo estas 15 monedas Para el siguiente piso Y me puedo curar Un momento Ok Tres corazones Dos de alma No está tan mal Diez minutos del primer piso Un min max un poco feo Eh por cierto ¿Y mis objetos? ¿Y el extra hut? ¿El rejut? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Se ha crasheado Ay Isaac Me vas a quitar años de vida Vale a ver como lo resuelvo Un momento Vale se ha crasheado del todo Se ha cerrado Se acaba de cerrar entero A ver si va bien Últimamente El tema de mods Yo creo que es por fiendfolio Porque es un mod muy pesado No te buguees porfa Vale ¿Dónde está el rejut tío? ¿Por qué no aparece? ¿Por qué no aparece el rejut? Me está rayando Me está rayando eh No Esto no es Gamepad Menú Random Color No sé qué El hut ¿Dónde está tío? Disabled ¿Por qué no funciona el rejut? Espera que igual tiene un botón particular Voy a mirarlo en Steam un momento ¿Vale? Siento mucho todo este Todo este lío Lo siento ¿Vale? Ay Siento mucho molestaros tanto Chicos Tenía que haberme lo preparado bien ¿No? Rejut ¿Hay un botón para el rejut concreto? Porque no aparece tío Tararara Pa pa Oh Aquí estás Lindo Este era el menú que yo quería Hidehut No Ah bueno Aquí sí Reset No Show No sé cuánto Ok Vale External item No es El rejut Esto era Show hut Yes ¿Dónde está? Size Game timer No Show items True 0.5 Position default Transparency Show passive items Pero no sale el rejut ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Dónde está el rejut? Es que ese no es Bueno da igual Tiraré de este chicos No sé por qué no aparece el rejut Me está rayando un montón Pero bueno Llevamos 10 minutos ¿Cuánto llevamos? 15 minutos Y estamos en el segundo piso Qué barbaridad En serio Perdón Ay por favor Es que Estaba notando que me faltaba algo Tío Te lo juro Me faltaba algo en la pantalla Y eran los ítems Y no sé por qué el rejut No aparece Speed up Está muy bien Pero me hace falta Tears up ¿Cuánto daño hace la cuchilla? Ay por favor Gerier Dios Lo que me está costando avanzar Tío Lo que me está costando avanzar Multimensional baby Gracias Multiplicarme dinero Está worth it Sale el sacrificio Si me pincho ¿Pierdo el pacto? Creo que no Mierda No puedo darle No puedo darle Ahora Blood ball ¿Qué es eso? Give blood ball Familiar That will move diagonal Around the road And fire blood Vale Se mueve en diagonal Y disparan Lágrimas de sangre En todas direcciones Cada kill Hace que la bola de sangre Crezca O sea Sea más fuerte Oh Además deja creep Qué guapa Vale Aquí no puedo entrar Porque no tengo llave Hostia Esta habitación Cuidado Pero cada kill Que haga la bola de sangre Pues lo tenemos complicado ¿No? Cada kill Que haga la bola de sangre Es bastante complicado Otra roca marcada Bueno, espérate Más bombas Perfecto Papapapim Papapim Porque había una roca marcada Antes ¿Dónde estaba? Ahí abajo Chicos, perdón Si voy muy lento ¿Vale? O sea Demasiados problemas técnicos Esta partida Fuck you Vale Uff La chip Esta No me mola un pelo La chip Esta no me gusta nada Tío No es mala Es una buena apuesta Pero creo que El disparo de veneno Me va a carrilar un poco Igual no me conviene Perder el disparo de veneno Aunque sea al azar Ay, Dios mío Casi Que cada kill De la bola La hace más fuerte Vale Buah, gracias Esta habitación Me pone cerdísimo Tío Buenas, Javier ¿Qué pasa? Que me ha dado Vale 20 minutos de partida Y estamos en el segundo piso De verdad Lo siento, eh Por lo del Rehut Es que no sé por qué no funciona Luego testearé Porque no se ve el Rehut Ah, que la bola de sangre Puede mover las bombas También Cuidado, eh Buah, a Munitus Le falta algo Tiene el early, eh El halo ¿Hacia cuánto Que no veíamos un halo? ¿Hacia cuánto Que no veíamos un halo? Menos uno Etiardilay Bueno Algo es algo Bien Eso me gusta, tío La corona del príncipe oscuro Me la puedo llevar, eh Me la podría llevar La corona del príncipe oscuro Ah, no Mentira Porque tienes que estar A un corazón Vale Pues no me voy a llevar nada A la del boss No puedo entrar Y a la del rival Sacrificio Si podría Me da pereza Vámonos Gente, no entiendo Por qué no funciona el Rehut Y me tiltea Cuando algo no funciona bien ¿Sabéis? ¿Esto qué es? Speed up Oye, lo de la bola de sangre ¿Es permanente? O sea, la bola de sangre Va creciendo infinitamente Porque puedo dejarla aquí Que crezca sola, eh Mierda A ver si consigue darle a alguien Ay, que mierda de bola, coño Punta Dale, dale ¿El creep la mate? La Le mate Ahí, ahí, ahí El creep, el creep Que se mueran con el creep Ah, la bola por sí misma No hace nada Simplemente mata con el creep ¿Sabes? El creep que va dejando los pies Cuánta vida, loco Eh, este bioma me encanta Este bioma me encanta, tío Este es como cavernícola Este mola un montón Este bioma está súper guapo, tío Tiene poses específicos y todo Mola un montón Nada ¿Llaves? ¿Nada? ¿Tampoco? A ver, las bombas están bien Pero unas llavecitas Estarían crema, eh Voy a dejar la caca La caca iris ahí Por si la necesito más adelante No es lo que dispara, ¿no? ¿Pero dispara ahora? ¿O disparaba también antes? ¿Dispara ahora porque ha crecido? Oye, disparaba de antes No me suena, eh ¿Quieres morir? ¿Qué es eso? Espérate, vamos a entrar aquí primero Desde aquí es más fácil Mierda Eh, pues poca broma el daño que hace la bola, eh Lo único que confunde un poco las lágrimas Justice No está mal Uf, casi me la como ¿Eso qué coño es? Redemption Después de recibir daño Tienes un pequeño lapso de tiempo Para matar a un enemigo Y recuperar la vida de vuelta A los Bloodborne, ¿sabes? Vale, la llevo Voy a comprarme también una llave Por si acaso Redemption Nunca me la había llevado Está muy guapo el icono, eh Me recuerda un poco a Caslevania Hostia Los gusanos estos son unos asquerosos Les jodió bastante Les jodió bastante a los gusanos estos Los jodió un montón No tengo máquina de... En serio, tío No hay máquina de... De restock Me voy a llevar esto Me voy a llevar esto Y me voy a llevar esto Bueno, igual tuve... Igual tuve que haber multiplicado el dinero Antes de usarlo No soy gilipollas No me acordaba que lo tenía My reflection My reflection está muy bien Porque me baja el tier delay, eh Igual me compensa Sí Yo creo que me compensa Ah, ¿tú no me bajas el tier delay? ¿My reflection no bajaba el tier delay? Hostia, me sonaba que my reflection Baja el tier delay, eh Pues va a ser que no Bastaba que estaba en mi mente Eso, en mi memoria Mal colocado ¡Ay, por Dios! ¿Cómo saltan los gusanos estos? Me parecen chetísimos estos gusanos, eh Chetísimos ¿Vale? Oye, pues la bola esta... Cuidado, eh Joder, vaya caos de lágrimas Putas moscas amarillas Están rotísimas las moscas amarillas Te lo digo ¡Ah, qué mala habitación! Si limpias rápido La recompensa es buena ¿Esto qué es? No, aléjate Que no sé qué haces No crece más la bola de sangre No veo, tío Hay demasiadas lágrimas Hay demasiados proyectiles ¿Cuáles son los míos? Vale Un poco pocho las habitaciones, ¿verdad? O sea, me refiero No tengo ningún tipo de mejora de daño Ni... Ni nada O sea Mi build Ahora es una mi... ¿Qué es esto, loco? Ah, las medusas estas Cuidado, eh Ay, por favor Es que no me conozco los enemigos ¿Alguna roca marcada? No No, hombre No, gusanos No Los gusanos No, que están demasiado P, tío La máquina de dinero La máquina de estadísticas Perdón Voy a dejarla para el final Voy a dejarla para el final Casi me como eso Joder Me estoy tilteando Y sé que vosotros también Mierda Ay, lo siento, chicos Lo siento, de verdad Hago lo que puedo Que es una tilteada, tío Y hay demasiadas Demasiados proyectiles Por el mapa O sea, por la habitación Uf Me tilteo, eh Me tilteo que flipas Esto que es Infestation 2 No es mala y tal Pero Vale ¿Eso qué es? Ah, que caen cacas Es verdad, el tío ese Ay, por favor Me estoy estresando Un poco Vale, gracias Chicos, de verdad Os prometo que Estoy dando lo mejor de mí, eh Oh Multiplicamos Pues ahora me puedo llevar El dinero Espérate, vamos a limpiar todo No, no, no Por si conseguimos más dinero Vamos a llevarnos Lo de arriba Lo de las estadísticas Y aquí, por favor Dame un corazón de alma Please Fuck you Bitch Stopé esta máquina, ¿no? ¿Qué es eso? Rango no Rango es una mierda ¿Qué es eso? Velocidad de movimiento No Tío Me ha dado lo peor ¿Qué? Me cago Mi puta madre Velocidad de movimiento Y rango, tío Lo que necesito es daño Y tier delay Es que literalmente Tengo una build Pochísima Pochísima Si esto no mejora Yo me voy al puto pozo, eh Vale, suerte hacia arriba Gracias Me gusta Vale, buena recompensa Course is cool No me gusta Course is cool Se recomiendo hace daño Por cada ítem maligno O sea, por cada ítem maldito Por cada ítem del demonio Perdón No tengo ninguno, ¿no? Maddie Munson Por favor ¿Qué es esto? No puedo ¿Esto qué hacía? Esto es una rana, ¿no? Algo de eso Ah, vale Un poquito de suerte Por favor Un Mei Munro Te imaginas, tío Que el juego se portase bien conmigo Hostias El lag, tú Hostia, los FPS Ha sido por los mods, eh Por activarlos Y no sé, tío Por no reiniciar el juego o algo No, pero yo reinicié la partida O sea, reinicié el juego y todo Vale Vale ¿Qué es ese bicho? Algo me va a caer encima, eh Algo me quiere caer encima ¿Eso qué es? Está chulo el enemigo, en verdad Vale Stalin O Stein Como te llames Cámara de Stalin ¡Poom, bim, poom, bim! ¡Poom, bim, poom, bim! Vale Escapular Escapular no me gusta, eh Pero bueno Si es lo mejor que tengo El ángel... Nah, paso, tío Es lo mejor que me están dando, Escapular O sea, vida y tal, perfecto, pero Ni daño, ni tear delay Ni pollas en vinagre, tío Ah, perfecto Joder, ¿qué son estos bichos, tío? Vamos a cabezón La bola de sangre no crece más Desgraciadamente Un desafío por un cofre gris A ver, no, no me iría mal No puedo llevarme eso Vale, esto sí me gusta Más dos de tear delay Esto sí Vale Bien, 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 bien Por fin lo que he sufrido, tío Por conseguir una buena lágrima Encima con my reflection Qué rico No, ahí no voy a entrar Lo que he sufrido por una buena sinergia Lo que he llorado, tío Dicen que el que no llora no mama, ¿no? Ey, qué guapo está este... Este mapa, ¿eh? En rollo así, alcantarilla Este está muy chulo Muy bien diseñado Chavales, el que no llora no mama, ¿eh? En serio 100% verídico Esa es araña, tío Vale, que bajar Qué chulo, ¿no? El bioma así de alcantarilla Mola un montón Vale, hierofán Thank you Este tío es muy gracioso, ¿eh? ¡Ojo, Bief! La bola es más grande ¿Cuánto...? Perdón ¿Cuánto dinero falta aquí? Ah, 891 Venga, pues 900 Vamos a recuperar los 900 Ok 910 Ok Me acompáñame, uh Me llevo esto también Pues la run se acaba de ganar ya Con ese BF Creo que acabamos de ganar la run, ¿eh? Porque la bola es sangre Va a pegar unas hostias Bastante jugosas, ¿eh? Ya os lo digo Ahorita es en secreta You feel full Fat mushroom Este nunca lo he jugado, ¿eh? O sea, nunca lo he cogido You feel full Me ha dado 2,49 daño ¿En serio, tío? ¿En serio? Una tienda aquí improvisadilla ¿Qué me das? ¿Esto qué coño es? Nugget bombs Las bombas hacen aparecer Un familiar popper No poter Puter Cuando explotan ¿Y esto? Forever alone Ah, el orbital este, ¿no? Me lo va a llevar Y me lo va a llevar también Y me va a llevar la llave Y se pira Y no me ha devuelto la llave, hijo de puta Se supone que te la devuelve cuando se va A ver qué es el popper ese A ver Ah, una torreta Una monja torreta de esas, ¿no? No me gusta Coño, me ha dado en toda la cara, ¿eh? Qué cerdo Vale Uf Gracias Menos 4 Ya está Hemos ganado la run Esto está ganadísimo Este piso ha sido increíble Este piso ha sido increíble La cimitarra El El Mushroom gigante Miss Dolly ¿Qué es eso? Para, 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 pam ¿Este es el piso de mamá? No sé si este es el piso del pie ya Diría que sí, ¿no? ¿Qué me ha dado? No sé si había creep ahí en el suelo o algo ¿Qué pones? Qué guapo ¿Te imaginas que se queda abierto y entras? ¿Y es un boss o algo? Me daría un montón, tío ¿Esto qué es? Bad trip Un mal viaje O sea, se refiere a cuando Bueno, tío, así Cuando te tomas una píldora, ¿no? Me imagino que a la gente que se droga Y le sienta mal, ¿no? O te da un amarillo Un buen amarillo, ¿no? A ver, me gustaría la tienda No sé qué me ha dado Una lágrima por ahí Traviasa, supongo Eh, la tienda Y la sala del tesoro Estarían bien, ¿eh? ¿Qué es eso? Super grit En serio, tío Es que salen siempre Cuando acabas la El piso Te lo juro O sea, cuando ya después de este No hay más Es que te dan Todo eso De vergüenza ¿Puedo ir para abajo? ¿Y hacia arriba? A ver si encuentro El tesoro Aquí está Little chest Bolsitas de sangre Esto lo tocas Y sale un corazoncito Están muy guapas, ¿eh? Eh, un corazón de huesos Ups Quieto Eh, ¿dónde está? Vale, no le di tiempo, ¿no? A que se activara bien Para, 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 para Tengo 10 de daño ya Vale ¿Qué es ese fuego? Esta versión es nueva, ¿eh? Me apetece ir hacia abajo esta vez Que no quiero bad trip Que me deje en paz De pact Me lo llevo sí o sí Menos uno solo Y 0.73 ¿De verdad? ¿Tampoco? Hay que hacerlo, chicos Lo siento, hay que hacerlo Igual salen Igual salen bosses nuevos, ¿eh? Coño, que me está pegando ¿Qué es ese bicho? Un gusano de... Tecnológico De estos, tío Qué guapo, ¿no? ¿Cómo se llama? El... Ah, no me acuerdo el nombre, tío No me acuerdo el nombre Oye, y esta lluvia de... ¿Qué está pasando? Y todas esas guadañas Que me están siguiendo Gusano tecnológico, ¿sabes? No me acuerdo el nombre De verdad A ver, coge a Galaz Y rompe todo Anda, que estorba todo Vale ¿Gusano? Larry... No, Larry no era Kimpy No me acuerdo Cómo se llama el gusano X-Max Speed down Maravilloso Ay, Dios mío Es que no veo nada ¿Qué pasa? ¿Que ha sido eso? LOL Una nueva versión, ¿eh? Qué guapo Whip Worm ¿Dónde está? Me lo llevo No No me lleva Whip Worm Hostia, tengo doble Incubus Locus of War Me están saltando cosas Por la cara, ¿eh? Ah, el chest El cofre Little chest Dios Esa versión de monstruo Qué guapa Crown Heart No, no está la máscara Dame la bomba La guadañas, tío No 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 Beard Barba El lápiz El lápiz Vale, con vuestro permiso Voy a tirarme un buen trago de vodka Vale Ay 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 Para acá Coño ¿Qué? ¿Pero quieres pegarle a esto? Gracias 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 Ay, por Dios Bueno, he salido Ay, las rocas del útero también están reworkeadas Qué guay Perks Me gustan mucho Me gustan mucho perks Coño El clip No lo vi Luz Una tienda ¿Por qué hay tienda en el útero, tío? O sea, es una probabilidad que incluye Algunos de estos mods Esto es de Lost and Forgotten ¿Sabes? Lo de la tienda en el útero O es de Lost and Forgotten O es de Fiendfolio Pero me encanta De verdad Me gusta mucho que haya tienda en el útero Me gusta mucho Me gusta mucho que haya tienda en el útero Vale, pues esto me lo va a llevar El sensor me lo va a llevar También El Loki El HelloFlies No El Leezen no lo quería Me he confundido El Joe Leezen no lo quería El Serafín sí me gustaría Dios, cuando puse el tabulador Se frisea todo Que flipas Justice Clum, clum Vale Bueno Cáncer Me tengo que llevar cáncer Me gustan mucho Las lágrimas venenosas Pero cáncer es cáncer, tío Lo siento, chicos Pero cáncer es cáncer Es menos tier delay Tengo 12 Vale, al menos tengo un disparo mucho más decente que antes Coño, ¿qué ha sido eso? Joder Dame esto, anda Qué bueno es el corazón de hueso, tío Porque cuando Cuando En lugar de hacerte un corazón entero de daño ¿Sabes? Te reducen la vida del corazón de hueso Y luego el corazón de hueso O sea, es increíblemente bueno, tío Sintol Me faltaron fotografías, tío Me faltaron fotografías, eh Bueno, me faltaron todas prácticamente Y eso que era, el demonio la recogí, ¿no? La fotografía del demonio la recogí Por cierto, eso de la izquierda Ah, el Completion Mark Lo del izquierdo es el Completion Mark ¿Y qué es lo que sale a la derecha? Ah, igual es Forgotten Claro, igual es Forgotten el que sale a la derecha Hay mucho que completar, entonces Hay mucho que completar todavía Baterías me da igual ¿Qué es esto, tío? Meconium No Tengo cáncer, o sea que Tengo cáncer y soy feliz con él O sea, con el trinket O sea, da igual Qué asco de juego, tío Los FPS es en la droga Yo creo que lo que tuve que hacer Cuando empecé partida Y luego salí Y luego... Hostias ¡Pum! Belzebub Abel Hostia, Abel Abel, es brutal, eh Lo que tuve que haber hecho Es crear una partida nueva ¿Sabes? En lugar de entrar en la misma Tuve que haber creado una nueva, tío Belzebub Podemos volar Ha tardado en llegar Ha tardado en llegar Vale, una bomba aquí Y otra bomba aquí Lo voy a romper Lo voy a romper todo Buenas, heredas ¿Qué es esto? ¿Pero qué es exactamente? Es un saco azul Pero no sé muy bien qué es Blanket Pies Blanket Pies Vámonos para abajo No voy a ser Hash Ni borracho Porque Hash Va a ser un espectáculo De FPS Terrible Aquí Izquierda ¿Qué es eso? Ah, que tira bichillos Que... Con Brimstone ¿Qué cojones de bicho es ese? ¿Y esos qué hacen? No les doy tiempo a nada Voy a la super secreta, eh A ver si hay algo guay ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Sales o qué? Tonto ¡Uy, este que mata! Ah, no tengo dinero ¡Dámelo! Buen combate ¡Followers! Buen combate Caja de Pandora La cabecita de Guppy Me gusta I like it ¿Esto qué es? A ver, vamos a tirar La caja de Pandora Aquí mismo No da nada, ¿no? La caja de Pandora Aquí Caja de Pandora No, me voy a llevar esto Mejor Y no tengo mapa Me cago en tus muertos En tus muertos Pisaos Qué guapo ¿Os habéis dado cuenta El escenario? A ver aquí Mira, roca marcada Que guapo El escenario Mira, tumbas Lápidas Qué chulo, tío ¿Qué es eso? ¿Qué cojones acaba de hacer? Daño Doce diamantes Me da igual Doce diamantes Ya me da exactamente igual ¿Sabes? Y algunas habitaciones No las entiendo Qué rápido Ataca este tío, ¿eh? Es que No tiene tiempo de carga El tío dispara instantáneo Yo creo que Ese boss Deberían reworkearlo, ¿eh? Y poner una animación De ataque Porque ataca muy rápido, tío Joder Ataca muy rápido No te da tiempo De reaccionar Cuidado Cuidado Que no sé Qué está pasando Tío Coño Como sale del infierno, ¿eh? Qué guapo ¿O morís? Vale Vale Ah, el de los El del S Pero da igual Uh, de 10 Coño No sé qué está pasando Al final me muero, ¿eh? Al final Me muero Me muero, me muero Me muero Me muero 100%, ¿eh? Joder No entiendo, tío Es que no entiendo No entiendo La mitad De las cosas Que pasan Hostia Hace una idea horrible Venir aquí, ¿eh? La Black Run Joder Dame vida, tío Me muero en breve, ¿verdad? The Stars Contro The Stars No me renta para nada ¿Qué me ha dado? Devuelveme mi puto mapa Gracias ¿Por dónde coño es? ¿Dónde estoy? No El tío, ¿no? Por ahí ya fui Por aquí abajo no he ido, creo, ¿eh? Ah, no, sí Estoy muy perdido, ¿eh? Estoy muy perdido, tío Vale, por aquí no he ido, creo Ah, no, sí Por aquí no he ido Ahí Hostia, tío El reward de la Dark Run Es brutal No me entero De la misa a la mitad, ¿eh? Aquí Hasta luego La madre que te parió Munitus Rope Sí, una huevo Voy a ir a Delirium Toma, por aquí Ay, qué estrés, chaval Qué estrés de run Me quiero morir Qué difícil La Dark Run Reworqueada De Supongo que Ahora, Fiendfolio Sí, Fiendfolio Claro Brutal Bueno, pero estoy contento, ¿eh? El mil uno por ciento Gracias a Bueno, gracias Al que me dijo Los tres objetos que me faltaban No los había cogido Habría cogido nunca De verdad No los habría cogido nunca Si no es por ti Muchas gracias Espero que os haya gustado el episodio Nos vemos Chaito Chaito